... He pasado mi vida entera trabajando con autos y a mí no me vienen con cuentos y por eso no me sorprende el impresionante éxito de ventas de St. John Son Diesel, tienen muy bajo consumo y una notable relación precio-calidad Cartoni, más que liderazgo, pasión Los buenos momentos se comparten Siente 2x, bucios 2x, desde 929 dólares Siente, viajes a la vela Sì, un café italiano Ma Edoardo, ¿conosces los nuevos modelos italianos que están viviendo en Vigna? No, no los conozco Y la nueva camma Fiat, full equipamiento Me gustaría conocerlo Maravilla Eh, cuesta máquina se ha distrutto Y anche al miglior prezzo Cartoni, más que liderazgo, pasión El invierno también es para pasarlo bien Juega Atrévete Suéteres y ponchos La Polar Miles de suéteres mujer Solo para ti Con tarjeta La Polar 40% descuento ¿Te has dado una vuelta últimamente por HiperLider a ver los pescados y mariscos? Deberías ¿Has probado las frutas y verduras? Frescas, como recién cosechadas Date una vuelta por HiperLider Y encuentra todo lo que te gusta, como más te gusta Fresco, rico y con precios bajos todos los días Las cosas claras ayudan a tomar buenas decisiones Tener una vida sana es tener más vida Ya le tomé el gusto a comer sano Tú sigue disfrutando la chatarra Adivina Pase lo que pase, yo lo tomaré con calma ¿Quién tendrá más vida? Si tú te estresas por todo Y sientes que vas a estallar Cuando te quedes sin aliento ¿Quién te alentará? Solo tú eres responsable de lo que haces con tu vida Tener una vida sana es tener más vida Más vida Para ti, una isapre de médicos Te invito a cuidar nuestro planeta con Eco Easy Las estufas lásera parafina ahorran en calefacción Gracias a su termostato y timer de encendido y apagado automático Usa aislantes para puertas y ventanas Ahorras hasta un 30% en calefacción Con estos consejos, ahorras energía y ahorras dinero Por la compra de esta estufa fensa Gratis calienta cama con tarjeta más Nuestro hogar, nuestro planeta ¡Cuidado en Isi! Isi, hogar construcción